Tenemos que ir hasta la comuna de Puente Alto porque hay un operativo policial, está ahí en el lugar, Rodrigo Pino, te escuchamos. Sí, nos hemos trasladado hasta el sector del volcán, el campamento, la toma, el sueño de todos, donde se está desarrollando hasta ahora un mega operativo por parte del personal de carabineros para destinar a desbaratar a una banda ligada principalmente al tráfico de drogas, tráfico de armas, también otros posibles delitos más graves como es el caso del sicariato, son antecedentes que están aún siendo indagados porque se han allanado al menos 22 domicilios en este sector y también con el saldo de nueve detenidos. Vamos a conversar con la Capitán Galás, una de las que está a cargo de este procedimiento. Capitán, buenos días. Cuéntanos antecedentes respecto a qué hora comenzó esta diligencia y qué resultados llevan hasta este momento. Bueno, la verdad esta es una investigación que lleva varios meses por parte de carabineros donde se logró identificar 22 domicilios que eran mayoritariamente dirigidos, esta organización, por personas de nacionalidad extranjera, los cuales se dedicaban al tráfico de drogas, pero también a cobrar por la seguridad y para poder residir en este lugar. Carabineros en su conjunto está trabajando el OS-7, OS-9, también encontramos CEP, GOPE, todos trabajando en conjunto para poder sacar esta organización de este lugar y que la gente pueda volver a vivir tranquila. Hasta ahora, ¿qué resultados han tenido en materia de detenidos y también incautaciones? Hasta el minuto, bueno, este procedimiento aún se encuentra en desarrollo, ya hemos alrededor de 8 o 9 detenidos, incautación de armamento, recuperación de vehículos, también de distintas clases de drogas, fármacos, y también lo que es sumamente importante es la incautación de los vehículos de estas personas que eran parte de esta organización criminal. Tenemos que tener presente que esta es una investigación que se da en conjunto, no solo por parte de Carabineros, sino que también con el fiscal Javier Carreño, que es sumamente importante trabajar en conjunto del Ministerio Público con las policías para poder sacar adelante este tipo de investigaciones que son del agroaliento y también súper importantes para ayudar a la comunidad. Un factor importante, acá dentro de esta toma vivía el líder de esta organización y tiene una propiedad, usted señalaba, bastante lujosa. Sí, la verdad es que hay una propiedad que es bastante lujosa, bastante grande, que sobresale totalmente dentro de esta toma, en la cual pudimos encontrar que tiene piscina, tiene tinajas, tiene muchas habitaciones, tiene todos los lujos que la verdad no pensamos encontrar en este tipo de toma. Ahora también tenía un sistema de seguridad, aparentemente ellos controlaban los accesos a esta toma. Claro, como podemos ver en la parte posterior, el ingreso principal está totalmente controlado, tenían un sistema de turno 24-7, donde solamente ingresaba las personas que ellos permitían que ingresaran al lugar, ya sea los residentes o alguna visita, pero previa coordinación y confirmación. No cualquier persona podía ingresar libremente al lugar. Lo último, ¿estarían vinculados a algún tipo de delito que ya haya sido de connotación social? La verdad es que no se descarta, todavía está en investigación, si esta organización tiene que ver con algún otro tipo de delitos aparte del tráfico de drogas. Perfecto, muchas gracias. Las palabras de la Capitán Galás a cargo de este procedimiento que está a un desarrollo acá, en la toma del sueño de todos, los señalábamos, al menos nueve detenidos, 22 viviendas allanadas, una diligencia que está aún en curso, por lo cual estamos esperando mayores resultados y también respecto de los alcances de esta organización criminal, a qué delitos están más bien vinculados y también si están ligados a algún ilícito más grave dentro de las que ha sido las investigaciones de estas organizaciones criminales acá en el sector de Puente Alto. Vio Vio, la radio.